Tengo miedo de perder tu amor De las tardes, las noches sin ti Moriría de pena y dolor Si tú te vas Necesito tu cuerpo, tu calor Tu mirada, tu risa, tu piel Moriría de pena y dolor Si tú te vas Si te vas Si te vas Vida mía, te juro Que sin ti no es igual Si te vas Si te vas Cambiaría mi vida Al saber que no estás No hay nada más bello que lo que nunca se ha tenido Y nada más amado que lo que se pudiera perder Y si mañana no estás en mi vida Yo me marcharía triste Para no estar en mi vida Para no estar en mi vida Necesito tu cuerpo, tu calor Tu mirada, tu risa, tu piel Moriría de pena y dolor Si tú te vas Si tú te vas Si 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 te vas Me haría mi vida No hay nada más bello que lo que no estás No hay nada más bello que lo que no estás